Nos llena de satisfacción que se haya entendido que efectivamente llegó el tiempo del ciudadano, quedó atrás el tiempo del privilegio político. A ver, acá estoy, acá estoy, acá estoy, ¿se ve o no se ve? A ver ahí, sí, ahí está perfecto. Bueno, quiero destacar esta obra que están haciendo acá sobre un mural que supuestamente es una construcción que no sé qué va a ser. Voy a ver ahí, hay una marca, un cartel que indica un poquito qué es y obviamente destaco al artista que hizo esto, la verdad que es una maravilla que es Sebastián, el apellido no me acuerdo como es el nombre artístico pero Sebastián se llama, es de Tandil y ya lo vi en otras obras como por ejemplo en Globa. Hasta estando cerca se ve maravilloso, o sea, se ve muy lindo, muy plástico. Ah, acá están, qué lindos los rostros, eh. Y este artista, Sebastián, tiene la costumbre de hacer algunos dibujos al revés, con las caras invertidas, así que yo les mostré el mapa una vez, nunca lo usó el mapa, pero bueno, por lo menos estamos con las mismas sintonías. Y rotonda, rotonda, ¿qué es la rotonda del eco? Can Manresa, constructora CEMS, qué nombres raros. CEMS, CEMS, oficina de arquitectura y Frolic. Frolic sería alguien del consejo de adelante o pariente del señor Frolic, del cual tuve un parcanse. Rotonda, no sé si es rotonda el del eco, ni hablar, ¿no? Tenemos los carteles todavía de los políticos, Axel Kicillof y Rogelio Parraguirre, que están desde las elecciones. Bueno, quería destacar esta obra de Sebastián Sener. Vuelvo a la rotonda, donde está este mural, donde van a hacer una obra. Ahí están los carteles de los constructores y arquitectos. Y lo que descubrí en otra obra es que hay un QR. Entonces uno coloca el celular y puede entrar a todos los datos de ahora esto. Todo lo que estaba antes en un cartel de un metro por setenta del eco y negro, ahora está en este QR. Entonces, yo digo lo siguiente, el municipio, cuando hace una obra, en lugar de poner el cartel ese grande, rojo, colorado, con colores partidarios de la Unión Civil Radical, rojo, en vez de poner un cartel así, ¿qué nos pone un QR? Ahí en la fachada. Entonces, la gente que le interesa se informa la obra que está haciendo el municipio. ¿Listo? Lo voy a estar contaminando el ambiente. ¿Se dan cuenta de lo que descubrí? Y acá no veo el QR, no, no lo veo. Me veo los carteles que, esta es la empresa que está allá, creo que se puede de acuerdo. Frolic, es rotonda. Me suena todo como muy, no sé, una casta, ¿no? Voy a ver si llego a ese QR que está ahí, a ver qué dice. Todavía no se ve nada, no, no hay nada. El QR le parece fantástico, ¿eh? No hay más carteles rostros en la ciudad. Y ahora vamos a ir a la pista de atletismo para ver qué hacemos con los carteles esos. Bueno, quizá todo para bien. Bueno, no hay nadie para preguntar, muy grande esto, esta construcción. Pero lo que falta acá es el QR, así que vamos a ver qué pasa acá. Bueno, ahí hay una persona que vino. ¿Qué tal? Una pregunta. Ustedes sentados en la nota acá sobre el emprendimiento este. ¿Vos sos de acá? ¿Sabés qué es? Sí. Paseo de la rotonda, un pasero. Ah, de compras y para comer. Sí, sí. Ok. ¿Y dueño? No, no. No sabés. Porque ¿sabés lo que le falta a esto que están poniendo en todos lados, en todas las obras? El QR, que es una norma que, entonces ponen el cartel que antes ponían de 70 por un metro, ahora se pone el QR, lo he visto en varias obras, que me parece buena idea. Pero acá no lo veo, entonces yo quería saber un poquito... ¿Puedes ir a consultar en las municipalidades? No, me tengo ganas. O sea, bien más práctico, ve que el QR para algo está. Le debe pasar lo mismo al arquitecto que no puso el QR, no tiene ganas de venir a ponerlo. Y bueno, ¿qué va a ser? Bueno, era eso, más que nada, consultar un poquito la vida de qué es esto. Gracias, muy amable, suerte. Bueno, listo, no sabía mucho, pero sabe lo que estoy haciendo. Ok, bueno, ahora vamos al gran emprendimiento de la pista de atletismo. Allá vamos. Bueno, hay que ser todo para bien. Bueno, sí señor. Tenía razón, es de Rogelio Rotonda. Me llama la atención, ¿eh? El señor Rotonda, muy metido con el tema de la prensa, con la pauta oficial, de cualquier gobierno, sobre todo de provincia, de la época de Scioli. Creo que el señor Rotonda es la persona con mayor imagen positiva, a pesar de sus actos cuestionables que pasarían casi ser parte de la corrupción. De esa criolla, si quiere llamarlo, un poco más sutil, de la sociedad tondilense. Si no, miren los carteles que hay en Pinto y Rodríguez, que están desde las elecciones, ya pasaron un año y siguen estando y no lo quieren sacar. La pauta oficial que hay en el eco, en el diario, en las publicidades que hay en Internet. Y bueno, en fin, algo me dice que estamos enfrente a un señor que tiene tal vez una muy buena imagen positiva, sin embargo está usando su poder mediático con pauta oficial, sabiendo lo que significa. El pensamiento libre a una pauta oficial. Pero bueno, está todo bien igual. Que sea todo bien. Gracias.